¿Qué es lo más convenient que la gente se conformara si asumiera su pérdida en su caso? Lamentablemente de suyo, en un proceso electoral hay contrincantes, hay gente que va, pretenden varias personas una sola cosa y necesariamente habrá un triunfador y varios perdedores. Lo que significa que se da un caldo de cultivo ahí idóneo para lo que en materia procesal le llaman la trilogía procesal, donde hay alguien que tiene una pretensión, alguien que se opone a esa pretensión. Y un tercero que debe de discernir esa controversia, ese conflicto de intereses. Yo quisiera ir un poquito más arriba en el sentido del tribunal, si es conveniente o no, desde luego que no es conveniente desde mi punto de vista. Pero lo más conveniente sería que hubiera un tribunal electoral que sea tan respetado por sus resoluciones, que inhiba de alguna forma a los perdedores. Porque el triunfador se va a quedar contento con el resultado, él no va a impugnar nada. Pero quien pierda, si sabe que hay un tribunal que se apega a la ley, si hay un tribunal que es contundente, siempre certero, eficaz, como se supone que debe de ser el tribunal electoral que es la máxima autoridad jurisdiccional electoral en nuestro país, el tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación. Pues en ese sentido, si tenemos un tribunal que sea lo suficientemente sólido, seguramente con el paso del tiempo deberá de ir inhibiendo las resoluciones, más bien a los perdedores, de presentar recursos e impugnaciones. Se requiere, lamentablemente, por la razón que decía yo, de alguien, de un árbitro, de un ente que dirima esas controversias. Y pues lo idóneo, desde mi perspectiva, es que haya un tribunal fuerte, sólido, prestigiado, que a todos, siempre va a haber gente que no esté de acuerdo con la resolución de un árbitro, pero que a la mayoría, al menos, los deje satisfechos. ¿Qué peligros hay en nuestro estado? Bueno, pues, desde luego Benito Juárez es un municipio que significa, sabemos, el 50% del padrón electoral, significa en muchos sentidos que quien gobierne aquí tenga un poder mayor, una presencia mayor a nivel estatal, y aquí muy seguramente se va a judicializar el procedimiento, a pesar de nuestros buenos deseos. Y me parece que en otros municipios también se va a dar, como en el caso de Solidaridad, muy probablemente en Tulum y tal vez en Otompe Blanco. La única manera de terminar con eso son victorias sólidas, contundentes. Aún así, habrá quien no acepte la derrota, aunque sea muy clara, muy clara, pero con el tiempo sí hay un tribunal sólido, eso se va a ver superando, me parece.